Chicas, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo vlog. Les cuento que en este momento vamos en dirección sur, vamos a pasar por, bueno, vamos en dirección como hacia Los Ángeles y vamos a ir a un lugar que se llama Palm Springs y es un lugar muy lindo con una temperatura un poquitito más caliente. También les cuento que el día de ayer no les vloggeé y estábamos en una ciudad que se llama Santa Rosa, Santa Bárbara y pues no les vloggeé porque, bueno, a pesar de que estaba muy bonito, pues no hicimos gran cosa. Estuvimos caminando en la playa, también parte del día estuvimos manejando un poco, entonces como que no les quería vloggear y pues también quería estar así de relax, no tanto pendiente del celular y todo esto, aunque en la mañana sí me arrepentí un poquito porque fuimos a una playa que me hubiese gustado mostrarles. Era una playa grande, larga, súper plana, donde se puede entrar con un carro, era un lugar muy bonito, había pajaritos. Debí haberles grabado ese pedacito, pero bueno, no lo hice. Y en general en la tarde pues no hicimos nada especial, ¿no? Como les digo, ahora sí vamos un poquito más hacia el sur. Les cuento que la temperatura va mejorando cada vez más. Solo nos quedamos una noche ahí en Santa Bárbara y ya vamos a ir a este otro lugar. Es como más tiempo vacacional. Bueno, en Santa Bárbara también había muchas palmeritas y todo, pero ahora en Pound Springs, no sé, se siente como un poco más vacaciones, lo siento yo así. Y también se puede encontrar allá como aguas termales, muchos hoteles tipo resort. Yo no sé si, creo que todavía no tenemos reservación en un hotel, bueno, no lo sé. Pero pues les voy a mostrar cuando estemos allá y lo poquito que hagamos hoy o lo mucho, no lo sé, pues les voy a ir mostrando. Así que acompáñennos y por aquí les voy a estar dejando algunos videítos de la vista que voy teniendo porque está muy bonito. Justo en este momento, vean ustedes ahí un poquito, tengo el mar. Porque precisamente como les había dicho en vlogs anteriores, vamos justo por toda la costa de California hacia el sur. Entonces sí, hay lugares muy lindos, hay paisajes muy, muy bonitos, de verdad que sí. Y nada, acompáñennos. Chicos, nos detuvimos a almorzar. Me voy a comer un burrito de pork como barbecue, una ensaladita. Es como pico de gallo con lechuga y pues salsita que no me puede faltar. Voy a probar estas dos con el burrito. Y eso es lo que voy a almorzar. Mi esposo pidió algo un poquito más saludable. Es una ensaladita, pero también tiene un poquito de fríjoles, arroz, sabe deliciosa también. Así que buen provechito, sí están comiendo. Acabamos de parar chicos a poner un poquito de gas. Ya almorzamos. Les cuento también que ya tenemos hotel. Conseguimos uno que al parecer es muy bonito. Pero vamos a ver por qué estaba tan económico que nos da un poquito de miedo. ¿Qué tal que sea muy feo? O sea, es que a veces las cosas se ven diferentes en las fotos que en la realidad. Entonces, pues vamos a ver. Lo que nos tiene más a la expectativa es las habitaciones. Así que vamos a ver si pues están bonitas o no. Porque pues el precio estaba muy bueno. Y todavía nos queda aproximadamente una hora de camino. Una hora, una hora larguita. Vamos a ver, esperemos que no vaya a haber tráfico. Y cuando estemos allá, entonces les voy a mostrar el hotel y las piscinas. Porque encontramos ese que tiene, como les dije antes, piscinas termales. Espero que se vea tan bonito como en las fotos. Así que nosotros vamos a seguir en el camino. Y cuando estemos allá nos vemos. Bueno, ya acabamos de llegar aquí al hotel y les cuento que no nos tienen lista la habitación todavía. Entonces nos va a tocar esperar más o menos una hora. Pero nos ofrecieron que podemos estar un poquito ahí en las piscinas. Creo que casi todas, no todas, pero casi todas son de aguas termales. Mucho mejor esperar aquí una hora así relajadita. No esperar allá en el lobby, en la recepción. Una hora por la habitación es más. Creo que era como una hora y diez minutos lo que tenemos que esperar. Pero me parece excelente que nos hayan dejado utilizar aquí las piscinas. Mientras tanto, también nos dieron toallas. Y aquí estamos, chicos. Vean un poquitito de cómo se ve el lugar. De verdad que está muy, muy bonito. Tienen más o menos unas siete piscinas. Algunas de ellas están más calientes. Otras están más frías. Otras, diferentes temperaturas. Porque es la idea de estos aguas termales. Algo que me parece curioso de esta. Sí creo que es la primera vez que me meto a una piscina de este tipo de agua. Que no tiene azufre. Porque todas las demás en las que he estado sí tienen ese olor particular. Que es bastante fuerte. No es molesto en realidad. A mí no me molesta. Porque todos esos minerales y cosas que tiene el agua. Pues como que te ayudan a la piel, al cuerpo, a los huesos. Como que son bien medicinales estas aguas. Pero estas me gustan porque no huelen a nada. Porque no tienen azufre. O eso fue lo que me dijo ahorita mi esposo. Y está genial. Y mi esposo se acaba de ir a ver si la habitación ya está lista. Y les voy a mostrar una panorámica de la vista que tengo en este momento. Esa piscina pequeñita de allá es como para meter los pies. Es agua tibia. Creo que de las piscinas que están más frías. Pero no me parece que esté fría en realidad. Es agua tibia. Más fría que caliente. Es esta que es la más grande. Por allá siguen habiendo... Bueno, al fondo, al fondo en esa dirección. Hay dos más que están bien calientitas. Una más caliente que la otra. Y esta que está ahí detrás del señor. Y otra que está por allá. Si ven... Bueno, ahí les mostré las nalgas sexys del señor. Seren, seren que se vayan porque me da fe. Ok. Esa que está allá, donde está ese señor, es un tipo jacuzzi. Porque ese sí tiene como burbujitas y toda la cosa. Y también es de los más calientitas. Está súper relajante este plan, chicos. Yo estoy feliz. Chicos, por aquí ya se oscureció. Y estamos en un restaurante Thai muy, muy bonito. Y estoy mirando el menú. Y voy a pedir mi plato favorito. Que es ese que se llama Pad Thai. Es delicioso. Ahorita que me lo traigan, se los muestro para que se saboreen. Es una delicia. Miren esta delicia. Son como espaguetis, pero son espaguetis de arroz. Tiene pollito, camarones, cilantro, cebolla, maní. Y me imagino que alguna salsa especial. Es una delicia. Si ustedes pueden, prueben. Este se llama Pad Thai. Y el que pidió mi esposo se llama Chaumen. Y también es muy rico. Él lo pidió de carne de res. Así que bueno, yo creo que con estos dos platos, estas dos delicias, me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este vlog. Que pasen muy buena noche, mis amores. Y bye, bye.